El balneario El Charco, ubicado en la localidad de Santiago de Cao y considerado como un lugar turístico, lamentablemente, en la actualidad luce lleno de basura y en total abandono, lo que ha generado que los bañistas y visitantes se lleven una mala impresión de esta playa. Sin duda, la contaminación en el balneario es evidente por los residuos inorgánicos acumulados en los contenedores, que llevan varios días sin ser recogidos por el personal de limpieza de la municipalidad de mencionada localidad. Este descuido podría traer consecuencias en la salud de las personas, como enfermedades a la piel y problemas gastrointestinales. Pero el descuido que tienen todos los alcaldes en todos lados, en este no hay excepción. Miren, miren toda la mugre que tiene, miren, 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 aso, miren, miren, aso. Todo el ingreso, el ingreso principal, ojo, eso principal para esta hermosa playa. Miren la basurita que hay acá. Puede decirme que es problema de que acá hay muchos negocios y todo. Está bien, pero para eso está el alcalde, para recoger la basura por algo opuesto a un centro de acopio. Miren toda la cantidad de basura que hay acá. Y allá, en esos dos contenedores, hay más. Se hace un llamado a la población a tener conciencia y evitar la contaminación en el balneario. Asimismo, se pide a las autoridades a tomar cartas en el asunto y realicen acciones inmediatas para la limpieza y orden de la playa.